El último momento es la semana que viene, tanto Eduardo como Jorge Ford, que son hermanos, deben presentarse a una muestra de ADN, una prueba genética para determinar si Paloma Ford no es hermana de ellas, o a lo mejor es alguien que tiene que ver una tía y una hermana serían cosas que quitarían, digamos, espacios patrimoniales a Paloma. Siendo la tía es una cosa y siendo, en este caso, la hermana, es otra que te daría una porción, una cuarta porción en la división de lo que sea una empresa que factura 500 millones de dólares por año. ¡Ah, tremendo! Hace un tiempito habíamos hablado con Paloma Ford y sabíamos que ella iba a pedir el ADN, pero entonces ya lo citaron. Ya fueron citados, notificados los dos, Eduardo y Jorge Ford. Eduardo creo que no tendría ningún problema porque está en Argentina y en el caso de Jorge tendría que volver porque está radicado en Miami hace un par de meses largos y está manejando otra empresa, está manejando otros negocios y tendría que volver a la Argentina. Claro, ellos fueron notificados y tienen 15 días para presentarse ante esta notificación. Obviamente, bueno, el trámite de filiación que ya está iniciado por parte de Paloma Ford porque ella quiere saber realmente cuál es su identidad, si es hija de Carlos o si es hija de Felipe. Esto varía y mucho porque podría cambiar justamente, como decía Luis, la herencia de Jorge y de Eduardo si llega a ser hermana de ellos dos. Es lo que ella luchó durante todo este tiempo para llegar a conocer su identidad. Más allá de esto, recordemos, que vos lo dijiste en varias oportunidades, Luis, que Ricardo Ford a vos te confesó realmente cuál era su relación con Paloma. ¿Te dijo qué sentía él? A mí me dijo, para mí es mi hermana. Claro, ahora con este ADN se va a saber. Con lo cual, el directorio se debería modificar sí o sí. Porque ella entraría también como parte... La cuarta parte sería, ahora se divide por tres, con Paloma sería por cuatro. También compromete a Felipe y a Martita, que son quienes representan, en realidad los herederos de Ricardo, que también ahora tienen voz y voto en ese directorio. Claro, justamente Felipe y Marta también van a ser notificados y se van a tener que presentar ante la justicia en los próximos cinco días. Recordemos que en su momento ellos, al ser menores de edad, estaban representados por César Carosa, ahora ya son mayores de edad, van a tener que también cumplir con el requerimiento de la justicia. Perfecto, bueno, esto siempre y cuando este ADN dé un resultado, arroje un resultado y bueno, se sume una integrante más al directorio. Pero actualmente el directorio está en crisis. Sí. ¿Por qué a ti? ¿Por qué? Porque, como decía recién Ventura, entre Eduardo y Jorge hay una distancia gigante. Jorge tiene un hijo, que es Tomás. Hoy me comuniqué con Tomás. Sí. Tomás realmente se mostró un poco molesto con ciertas situaciones que tienen que ver con el entorno y al mismo tiempo le pedí una nota, traté de ir a buscarlo, no quiso. Y después me comuniqué con Felipe. Un Felipe que empieza a ganar terreno. ¿Por qué? Porque el famoso chocolate gigante, ustedes recuerdan, ¿no? Claro. Claro. Marroc. Es Marroc, decís. Sí. Finalmente va a salir a la luz. Vamos. ¿En serio? ¿Un Marroc extra large? Sí, pero vayamos un poco más profundo. ¿Qué significa esto? Que le compraron, le aceptaron una idea exclusiva a Felipe. Sí. Y esto significa más poder, más pasos. Y más inversión. Porque según contó Tartu, que pudo conocer la fábrica Ford, ¿recuerdan que hace no mucho viajaron a Alemania para ver estas máquinas? Bueno, fueron todos, ¿eh? Sí. Digamos, son muy costosos. No, todos nos fueron. A ver, ¿quién faltó? ¿Tomás fue? Tomás fue. Ah, finalmente fue. Tomás fue. En un principio estaba en duda si iba a ir o no. Sí. Llegó Tomás. Ah, bueno. Y Felipe chicañó con eso, porque Felipe dijo, nosotros estamos yendo para el aeropuerto, no sé. Y Tomás ya estaba ahí. Y Tomás ya estaba ahí. Tomás ya estaba en Alemania. Ahora, hay alguien que viene pisando fuerte hace años, porque es un chico más grande, ahí lo estamos viendo, a Tomás, el hijo de Jorge Ford. Viene hace años siendo parte de las decisiones familiares, pero ahora habría un motivo por el cual lo borran de un plumazo del directorio. Y tiene que ver con dos muertes, ¿eh? En un accidente o, perdón, corrijo, porque muchas veces accidente se le dice algo donde no hay responsabilidad por parte de quien es el protagónico en cuanto al atropello de seres humanos. En este caso, un episodio que está siendo juzgado donde se llegó a firmar un pacto de confidencialidad que el propio Tomás, que fue quien lo había reclamado, fue quien lo violó yendo a los canales de televisión a llorar y a justificarse con respecto a las muertes de Camila y Nora. ¿Recordás que la policía lo vino a buscar acá al canal? Él estaba haciendo una entrevista y la policía logró... Por esto. Claro, saber dónde estaba. Porque estaba vulnerando lo que él mismo había pedido, que no se conocieran, digamos, los pormenores de lo que había sido el episodio. Ahora, vamos a recordar el episodio, Ventu, exactamente de qué se trató. Bueno, ahí mostramos ya imágenes de la camioneta donde está pasando por un peaje con la que tuvo el incidente, un incidente que le cuesta la vida a una madre y a la hija. A propósito, de acuerdo a lo que se está investigando, con, digamos, un grado de consideración de irresponsabilidad en el manejo en cuanto a la velocidad, algunas condiciones que son reclamadas en lo que son las rutas argentinas. En este caso, pidió que esto no trascendiera y cuando la otra parte, digamos, la parte más damnificada, dicen, se está victimizando los medios cuando nos pidió que nosotros no explicáramos, no lloráramos ni nos mostráramos en los canales, el primero, es decir, frente a eso, en la empresa de chocolates, la empresa que pertenece a tres partes, como decíamos recién, en la empresa pidieron la desafectación de Tomás, que es el representante de Jorge, su padre, que está radicado en Miami. Él representa la parte de Jorge Ford. Jorge Ford fue la persona que a su hermano, Ricardo Ford, en vida, le hizo un ofrecimiento para comprarle la parte. Ford, en ese entonces, empezó a pensar la posibilidad de vender su parte, justamente cuando lo sorprende la muerte, la muerte le da la herencia a Felipe y a Martita, que toma su postura más cerca de Eduardo Ford que de Jorge, que está en Estados Unidos. Entonces, frente a eso, Tomás era quien luchaba contra la parte que se quería quedar con el manejo, el monopolio, digamos, lo que es una empresa que factura millones de dólares. La parte que no entiendo es, a través de una reunión de directorio, decidieron apartar a Tomás. ¿Por qué pregunto esto? Porque su papá es la persona que tendría que estar a cargo, pero decide, él decide, darle ese poder a su hijo, porque está en Miami. Entonces, digo, si la persona responsable le quiere dar el poder a su hijo, ¿quién es que desacreditan esta decisión? Una reunión de directorio. Decís que el resto del directorio votó que no estuviese más. O sea, que él representa a su padre, no es que él tiene, digamos... Sí, sí, claro. Al 33%. Entonces, tranquilamente, con esta causa abierta, quienes integran el directorio dicen, no, nos puede dañar la empresa familia. Totalmente. Claro que sí. Tenemos información de último momento, ¿eh? Sí, se suma información. Claudia Medin, ¿vamos? Sí, estoy hablando con Carosa, que es el abogado de Felipe y Marta. Bueno, está como enojado. ¿Con qué? Miento lo que está saliendo al aire, porque él dice lo siguiente. A ver. Dice que Tomás nunca estuvo en el directorio. Ajá. Nunca. Que es un empleado que está en la parte de creación de productos. Entonces dice, ¿cómo van a sacar a alguien de un directorio si nunca fue parte? Y después me comenta también que estuvo con Marta y con Felipe en Miami, con Jorge y con su esposa, y comieron todos juntos. O sea, que digamos que no hay una interna entre Felipe y Marta. Pero nunca se dijo. Claro, pero nunca se dijo que hay una interna entre Felipe, Marta y Jorge. No, no, pero por eso él me está contando todo esto, pero me está diciendo que Tomás, por eso te digo, él me está contando todo lo familiar y que viajó y que estuvo, bueno. Pero me dice que Tomás nunca estuvo en el directorio. Pero esperá, esto también puede ser una estrategia por parte de los Ford y para beneficiar a la empresa. ¿Por qué? Porque no va a estar bueno decir que una persona que participa del directorio, no digo que es parte, digamos que él está representando a su papá porque su papá vive en el extranjero, ¿no? Entonces digo, pongámoslo de esta manera, no está bueno para Felford, para la compañía, decir que esta persona que estuvo implicada en un accidente con dos muertes, estaba dentro del directorio. Y me está diciendo, pará, también un mensaje para Ventura. A ver, Ventura ya levanta la mano. Doctor Carosa, yo más allá de todo le mando un beso grande, pero voy a decir lo mío. Tremendo, ¿eh? A ver, Claudia. Te lo digo, te lo digo, Luisito. Dice, decíle a Luis que Jorge no vive en Estados Unidos, Jorge vive acá. Y nadie en el directorio dijo que no puede representar al padre. A ver. Le quiero decir al doctor Carosa que yo estuve dos horas sentado en un café de la calle Medrano, a Hipólito y Goyen, los invito a tomar café ahí a Carosa. Estuve dos horas con Jorge Ford y con Tomás Ford. ¿Epa? ¿Cuándo, Ventura? Para un par de meses atrás. Ajá. Entonces, a ver, yo sé que Carosa, como buen abogado que es y como buen representante de sus clientes, va a defender no solo la parte legal, sino también la imagen de lo que él representa. Pero también es cierto una cosa, hay otras partes y hay otros abogados que también dan información. En este caso, si Jorge está afuera, en el exterior, ¿quién lo representa acá? Porque si no hay nadie acá, no le quedan ni las hormigas en el hormiguero de la puerta de su casa. A ver, perdona, perdona, perdóname. Doctor Carosa, ¿podemos hablar con usted? Me encantaría. Carosa, Carosa, te quiero ver. Te quiero ver, César. Bueno, pero no le digas así, que si no lo vas a amedrentar. Perdón, Carosa. Doctor Carosa, mire, nos encantaría poder charlar con usted porque, bueno, hay muchas preguntas para hacerle. Así que si nos dice que sí, lo estamos llamando en un instante. Ahora cuando termine de escribirme les digo, me sigue escribiendo. Ah, bueno. Ahora va, ahora va. Sería interesante que Carosa, no sé si vio la entrevista que dieron Martita y Felipe Ford antes de viajar a Alemania, sus representados hablaban en medio como, a ver, desmereciendo el lugar de Tomás, ¿no? O sea, ellos mismos bajaban el precio a la tarea de Tomás dentro de la fábrica diciendo que no eran tomadas en cuenta las decisiones que quería llevar adelante. Sí, acompañaría un poco, porque me acuerdo perfecto la noticia que le hicimos a Felipe Ford, Acompaña un poco esta información que dice Claudia, como que Tomás no sería parte del auditorio. Ah, bueno. ¿Quiere decir llamame? Sí, perfecto. A ver, me gusta ese Carosa. Bien. Ahora lo llamamos. Estamos esperando César. Le ponemos llamame. Ahora lo llamamos a Carosa. Ahora lo llamamos. ¿Quiere confirman que Jorge vive en Miami con su mujer colombiana? ¿En serio? Quizás no lo quiere decir porque está gestionando la visa y viste que no podés viajar por un tiempo. O por ahí vivir un poco acá, un poco allá. Pero cuando te estás gestionando la visa no te podés ir de Estados Unidos hasta que no te aprueban determinados... Bueno, ahora le preguntamos a Carosa. Total. A mí dice Carosa que vive... Llámame. Llámame. Bueno, ahora lo llamamos. Llámame. Ahora lo llamamos a Carosa. Sí, decidí, Dani. Me gustaría sumar en esto de qué rol tiene Tomás, porque lo escuchamos hablar en una entrevista y él dice, es un lugar fabril, es un lugar triste para trabajar. La realidad es que no se lo ve muy entusiasmado con su trabajo, ni se comporta como un dueño, ¿no? Porque un dueño, la realidad, es que se comporta más como Felipe, que tiene iniciativa, que propone un marroc supergigante que no se puede hacer, pero viajan para hacerlo. Hay como otra actitud. Hay que ver si no es una chicana, ¿no? Hay que ver si no es una chicana, irónicamente. Pero lo dijo, es un lugar triste para trabajar. Igualmente, Tomás, ¿no es artista, no es cantante? Sí, es cantante. Es otra cosa, digamos, tiene otra onda. ¿Qué pasa, Mati? Me está escribiendo Felipe. ¿Qué dice Felipe? Toda la familia de afuera está viendo a la tarde. Los llamamos a todos, hacemos un conclave acá. Y Felipe está con muchísimas ganas también de hablar. Dale, lo llamamos. Sí. Me están diciendo todo lo que están hablando en ese programa. Sí. Estamos todos bien. Ajá. Nadie se está peleando con nadie. Qué bien, Felipe. Y estamos literalmente en el mejor momento. Qué bueno.